¡Suscríbete al canal! Tú me amaste sin merecer tu amor Tu sangre vida eterna trajo a mi ser Mi vida transformaste con tu poder Puedo decir cuán grande eres tú Puedo sentir tu amor en mi ser Puedo vivir confiada en ti Porque compraste mi vida en la cruz Y me salvaste de la condenación Tu inmenso amor no tiene comparación Yo no comprendo de tu gran compasión Con tu amor me rescataste Puedo decir cuán grande eres tú Puedo sentir tu amor en mi ser Puedo vivir confiada en ti Con tu amor, con tu amor Me rescataste Me has hecho de nuevo Solo por amor Yeah Tú me salvaste siendo vil pecador Tú me amaste sin merecer tu amor Tu sangre vida eterna trajo a mi ser Mi vida transformaste con tu poder Mi vida transformaste con tu poder Puedo decir cuán grande eres tú Puedo sentir tu amor en mi ser Puedo vivir confiada en ti Porque compraste mi vida en la cruz Y me salvaste de la condenación Tu inmenso amor no tiene comparación Yo no comprendo de tu gran compasión Con tu amor me rescataste Con tu amor me rescataste Puedo decir cuán grande eres tú Puedo sentir tu amor en mi ser Puedo vivir confiada en ti Con tu amor, con tu amor me rescataste Nadie me amó como tú Nadie me amó como tú Y ahora vivo feliz No hay temor ni angustia en mi vida Porque Tú me salvaste de la condenación Tu inmenso amor no tiene comparación Yo no comprendo de tu gran compasión Yo no comprendo de tu gran compasión Con tu amor me rescataste Puedo decir cuán grande eres tú Puedo sentir tu amor en mi ser Puedo vivir confiada en ti Con tu amor, con tu amor me rescataste Puedo vivir confiada en ti Puedo vivir confiada en ti Puedo vivir confiada en ti